en la mañana de este jueves 23 de septiembre. Bienvenida, Norma. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí bien, gozando de este tiempo luminoso y esperando la lluvia. Exactamente. Seguimos esperando la lluvia, ¿no? Trajiste una grata información o noticia, digamos, de tu casa. Sí. Floreció una flor que... En mi casa... Una plantita, claro. Sí, floreció un cebollín. Un cebollín. Es como una plantita silvestre, que tiene unas florecitas rosadas, bien rosadas, un hermoso tono rosado. Y que está con dos flores abiertas y un pimpollo. Sí. Y bueno, dicen que es infalible pronóstico de lluvia. Ah, perfecto. Así que bueno, ahora no sé si viste en ese TikTok ese muchacho correntino, ese actor correntino, que habla de que están dadas todas las condiciones de que será la lluvia, que está magistral. Y bueno, también hace unos días, también el sapo toro de la canaleta de mi casa también estuvo pop. Ah, entonces va a llegar la lluvia. Ojalá. Están dadas todas las condiciones. Esperemos que llueva. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con el tema de las celebraciones. Estuvimos el Día del Bedel, Día del Estudiante, y viene también la Maratón de Lectura. Sí. Bueno, la semana pasada habíamos recordado a los maestros, a los profesores y a los bibliotecarios, que habíamos recordado el jueves anterior. Y nos habían quedado en el tintero estos otros dos dentro del ámbito, dentro del ámbito de la educación, del ámbito docente. Nos habían quedado el Día del Preceptor, o del Auxiliar Docente, porque eso fue, vamos a hablar un poquito de eso, de los términos, de las palabras, cómo se fueron modificando y su significado, digamos, no modificando, sino que modifican las condiciones laborales, las maneras de percibir las cosas del mundo, digamos, y entonces vamos poniendo distintos nombres. Eso fue el 19. El Día del Preceptor, o del Bedel, en la terciaria, nosotros hablamos de, le llamamos Bedel, Bedelía, o del Auxiliar Docente, como es el nombre que tienen actualmente en las escuelas secundarias. Y si hacemos un poquito de historia de las palabras, de cada una de las palabras, de la etimología de las palabras, la palabra Bedel es una palabra de origen latino, y que quiere decir guardia, cuidador, están relacionadas con ese significado, Bedel, Bedelius, y que tenía que ver con esto, con la tarea que realizan los Bedeles, que es la parte administrativa, la parte de llevar las notas, los presentes, los ausentes, y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento administrativo de la relación alumnos, digamos estudiantes, mejor dicho, con la institución, de recordarles, así como el secretario que decíamos el otro día, que es la mano derecha del director, en cuanto a la parte administrativa, la parte de todo el funcionamiento de papeleo de la escuela, también el Bedel, en la Bedelía se ocupa de eso, es el encargado de cuidar el orden en un centro de enseñanza, también se ocupa, no solamente en los centros de enseñanza, también pueden ser en hospitales, que haya Bedeles, pero ya tienen otro nombre. Esta palabra Bedel proviene del provenzal y del latín, ¿no? Bueno, y respecto de la palabra preceptor, que antes, ¿te acordás nosotros en la escuela, en mi tiempo de escuela? En la secundaria hablábamos de los preceptores. Después ahora hablan del auxiliar docente, ¿no? En realidad, como tarea, es un auxiliar docente, ¿no? Porque preceptor, la palabra preceptor, es una palabra que proviene del latín también, ¿no? Todas nuestras palabras, la mayoría de nuestras palabras, el 80% de nuestras palabras provienen del latín, porque es la lengua madre del español. Y que quiere decir responsable de mantener, en el caso de preceptores, el profesor responsable de mantener un precepto. Un precepto, ya sea una ordenanza, una ley, una tradición, ¿no? Eso es en sentido, digamos, tradicional del término, ¿no? También la función que nosotros le conocemos es la de acompañar y orientar la educación de un niño, de un adolescente. Que es en el caso, nosotros hablamos de preceptores en la escuela secundaria. Claro. En la escuela primaria no está esa figura, ¿no? No está ese rol. Actualmente se lo nombra como auxiliares docentes, ¿no? Porque en cuanto a la tarea administrativa que realiza el preceptor. También esta palabra preceptor se vincula con la palabra celador, que es un poco más antigua. Yo hice la secundaria, yo terminé la secundaria en el 70, yo soy promoción 70. Y nosotros decíamos el celador, después se cambió por preceptor. Ya cuando trabajaba decía preceptor. Y por último terminé hablando de auxiliar docentes y de bebelías, ¿no? Claro. Es decir, cómo las palabras van marcando también los tiempos, ¿no? La actualización en cuanto a las maneras de percibir los roles y de percibir la relación con el mundo. Celador, la palabra celador, significa el que cela o vigila, ¿no? Porque tiene que ver con un tiempo mucho más tradicional, mucho más atrás, que es la del vigilar y castigar. Que es esa concepción, ¿no? La de vigilar y castigar. Por eso es el que cela, por eso es llevado al ámbito amoroso, el que cela, es el que cuida, ¿no? Es el cuida. Claro. El que cela o vigila es el guardián, es el celador. Porque está vinculada la palabra celador con la palabra celda. En las cárceles, en las... ¿cómo se llama acá? Alcaidía. Alcaidía. Hablan del celador. Claro, tal cual. Hablan del celador. No sé si es el mismo el llavero, ¿no? El que tiene las llaves de la celda, ¿no? Y también este preceptor, este acompañante, digamos, puede, no solamente en el ámbito de la escuela, sino también en los hospitales, las cárceles, los hogares, donde hay gente, digamos... ¿Podemos encontrar algún bedel con cabeza de celador todavía? Generalmente los chicos, en la secundaria, los chicos tienen muy buena relación con su preceptor. Sí, sí, totalmente. Con sus auxiliares docentes, ¿no? Por supuesto que es una figura docente. Sí, totalmente. Es una figura docente. Tiene que mantener, digamos, la figura docente y respetar su rol como tal, ¿no? No es que tiene que ser con pinche de los chicos, puede ser amigo, pero no con pinche. Claro. Pero en esta función que tenemos los adultos, los adultos siempre tenemos esta función de ser adulto, de ser adulto del que va guiando, del que va orientando, al joven, ¿no? Al joven estudiante en este caso, ¿no? Bueno, y después, eso fue el 19. Así que el 19 estuvieron de celebraciones, de festejos. El 21, que fue el sábado, ¿no? No, no, no. El martes. El 21 fue el martes. Claro, hoy es 23. El martes. El martes 21 fue el día del estudiante. El día del estudiante. ¿Quién no recuerda el día del estudiante, no? Esto de con la llegada de la primavera, esta alegría de vivir el día del estudiante con los picnic, antes acá que se hacían los desfiles de carrozas, las estudiantinas, y todo eso que era una renovación de la alegría, ¿no? Y bueno, estudiante sabemos por qué es estudiante, ¿cierto? En cuanto a la palabra estudiante es porque estudia. Claro. Es el que estudia. Pero también hay otra palabra con que llamamos al estudiante, y que también se va dejando de usar, digamos, la palabra alumno. Alumno, sí. Porque ahí hay una confusión en cuanto a la etimología de alumno. La palabra alumno, en realidad, del latín, quiere decir alimentar, criar. Y en ese sentido, un alumno es aquel que se está alimentando, nutriendo, criando, ¿cierto? Pero también hay una etimología, pero que es falsa, que estudia, que da el negativo A, que quiere decir sin, más lumnia, que es sin luz. Es decir, es en un sentido negativo, aquel. El alumno es aquel que no sabe, que no tiene luz, aquel que no ve, ¿no? Por eso es que se prefiere hoy en día hablar de estudiante. Estudiante, claro. Y no del que no, del sentido negativo. Pero anoche estuve mirando esto y es una etimología falsa. Esa porque se combinan dos procedencias de idiomas, ¿no? Que no corresponden.